Muy buenas tardes a todos y a todas. En esta nueva entrevista de Olegizar tengo el honor y el orgullo de estar con María del Mar Cabezas. ¿Cómo estás, Mar? Muy bien, encantada de hablar con vosotros. Mar es una filósofa española. Yo tuve el gusto de conocerla en la Universidad Complutense de Madrid, asistiendo a sus clases. Ante todo, muchas gracias por estar con nosotros y por tu tiempo. Y el tema que hoy nos convoca es la cuestión del derecho de los niños, las niñas, el derecho del niño. Ya Mar nos dirá cómo es la forma correcta de llamarlo. Un poco la presentación formal de Mar. Mar es doctora en filosofía por la Universidad de Salamanca, es profesora actualmente en dicha casa de estudios, y dirige allí el máster de estudios avanzados en filosofía y sus áreas de especialidad dentro de la filosofía, y en particular los derechos del niño. Un poco, Mar, siempre nos gusta comenzar para conocer un poco más con quién estamos charlando. Por eso me gustaría preguntarte cómo fue que llegaste de ser una estudiante de filosofía, es una carrera tan, tan amplia, a especializarte en estos temas que es derechos humanos y derechos del niño. ¿Cómo fue ese recorrido? Pues porque yo siempre me he interesado dentro de la filosofía por la rama de la ética y dentro de la ética por el concepto de daño moral, cómo identificamos daños, sobre todo cuando no es algo muy claro, cuando no es un daño visible, evidente, sino que son daños más sutiles o a sujetos no tan reconocidos socialmente, por ejemplo. Entonces, a través de la idea del daño, yo hice un doctorado sobre la teoría de derechos humanos, luego durante la tesis también hice un curso, una especialización que era más de psicología sobre maltrato infantil, porque era una manera de intentar trazar la huella de cómo podemos identificar daños. O sea, en filosofía y en ética hablamos de daños morales más que de otros conceptos, pero tiene el correlato con derecho. Entonces, mi interés era, bueno, en sujetos en los que seguramente no se van a expresar de una manera articulada, racional, no nos van a hacer sus peticiones de derecho así en grandes cartas. Igualmente, eso no quiere decir que ellos no sepan, esto es injusto, aquí hay algo que no va bien, aquí hay algo que no me merezco. Entonces, ese es un poco el recorrido que yo hice, hasta acabar especializándome más en derechos de la infancia. Eso sí que no es desde una perspectiva jurista, es verdad que, claro, tienes en cuenta todo ese armado, ese entramado, pero sobre todo lo que hacemos, desde los que nos dedicamos a ética de la infancia, es ver qué creencias hay de fondo, qué supuestos sociales hay de fondo, qué concepto de la infancia o de la niñez tenemos. Quiero crear más injusticias, dobles injusticias, o es más en ese sentido. Perfecto, y antes de pasar directamente a derecho de las infancias, para ubicar por ahí a quien está viendo la entrevista y no está tanto en el tema, ¿desde siempre los derechos humanos contemplaron el derecho de las infancias o no fue así en un comienzo? Es que van un poco, claro, se entiende que la Declaración Universal de Derechos Humanos son todos los seres humanos, pero los niños van por otro lado en el sentido de que son un sujeto de derechos particular, porque nuestra idea de sujeto autónomo racional no la cumplen y funcionan, no piden ellos sus derechos y funcionan de otra manera. Por ejemplo, tú no puedes reconocer, precisamente para proteger a los derechos del menor y el interés superior del menor, tienes a lo mejor que conculcar o que congelar derechos como el del derecho al matrimonio, que se devolverían contra. Entonces funcionan con dos lógicas, digamos, distintas y eso hace que tengas que estirar o que esforzar, digamos, un concepto que ha sido diseñado para adultos. Entonces la historia un poco, la línea de los derechos de la infancia, es verdad que la convención, que es en lo que nos movemos ahora, la convención de derechos del niño es del 89 y eso sí que fue un cambio de paradigma, pero no es lo primero que hay. Si nos retrotraemos, tenemos la Declaración de Derechos del Niño del 59 y anterior otra de la Sociedad de Naciones del 24, pero ahí hay un gran cambio. Te digo que nos centramos sobre todo en la del 89 porque ahí es un cambio de paradigma. Es la primera vez que se reconoce a los niños como sujetos de derecho. No como, quiere decir, parece una sutileza, pero ser sujeto de derecho quiere decir que no eres objeto de derecho, no eres un objeto de protección, sino que tú ya eres objeto, perdón, ya eres sujeto. Es decir, eres reconocido como un segmento más de la población con derechos individuales personales. No simplemente algo que proteger, que es uno de los cambios frente a las declaraciones anteriores. No sé si te he contestado, si va por ahí. No, perfecto, perfecto, porque a veces se asocia, sobre todo como yo, no venimos del derecho, que bueno, derechos humanos y derechos de la infancia siempre fueron una cosa y misma cosa y bueno, acabas de explicar que no necesariamente ha sido así. Es verdad que sobre todo en la segunda mitad del siglo XX empieza a haber un discurso general de derechos humanos, pero claro, no surge de la nada. Tiene todo un bagaje histórico y digamos que cada segmento de la población ha tenido su recorrido, sobre todo los grupos que sufren algún tipo de sesgo, de discriminación o que su naturaleza es distinta a lo que tenemos en la cabeza de un sujeto moral, adulto, autónomo, al final necesita su propio cuerpo de derechos porque tiene unas realidades distintas. Perfecto. Te quería preguntar, Mar, si podrías mencionar quizás los más centrales o los que más te interesen a vos, ¿cuáles son los problemas filosóficos más densos en torno a derechos de la infancia? Que imagino que también son otros o unos más específicos que los problemas filosóficos en torno a derechos humanos. Pues el primero que me viene a la cabeza es la doble lógica con la que funcionamos, es decir, hay una lógica para adultos y una lógica para niños y se justifica, pero sobre todo hablando luego de la implementación de medidas sociales o de problemas como la pobreza infantil, es decir, cuando un niño se encuentra en una situación de desventaja, el problema es que tenemos una lógica protectora en principio con los niños y más de dejar hacer con los adultos, pero claro, no nos damos cuenta que están en la misma casa. Entonces ahí se generan muchas veces tensiones, sobre todo cuando se miran las políticas y las medidas de prevención o de intervención, si no son preventivas, pues de maltrato, de situaciones de exclusión social, etc. Ahí hay un problema porque tenemos una dicotomía que en la vida real no es verdad, están en la misma casa y al final el facilitador o no de derechos de ese niño es un adulto al cual tú nos proteges, porque entiendes que él ya es libre para solucionar sus problemas. Ese sería uno de los problemas, yo creo que no nos damos cuenta, que hace que perpetuemos muchos de los problemas de los niños. Y me habías preguntado problemas principales, ¿no? Sí, los problemas principales filosóficos en torno al concepto de derecho de las infancias. Pues es que hay varias cosas. Por un lado yo te diría que hay que hacer un problema social, que es el sesgo de edad, en el que no nos damos cuenta de que de hecho es un segmento de la población socialmente muy discriminada y muy invisibilizada, pero como al mismo tiempo las sociedades actuales están un poco infantilizadas, pensamos, ¿no? ¿Pero de qué estáis hablando? Si los niños es el centro de la sociedad, la infancia es lo más bonito, hay una especie de oda a la infancia, pero eso es otra manera de desprotección, es no ver a la persona en concreto. Es decir, yo creo que es una especie de despotismo ilustrado. Es todo para el niño, pero sin el niño, o incluso todo para la infancia, en abstracto, como una cosa dorada, pero sin el niño real que tienes enfrente y que tiene voz y que tiene opinión y que tiene problemas concretos. Pero socialmente no está. Hay ejemplos, quizás se vean más fáciles los problemas a los que me refiero con ejemplos, con casos, que nosotros diríamos que esto con un adulto o con otro grupo social no lo aceptaríamos. Por ejemplo, antes de la pandemia, hace un par de años, salió la noticia de una aerolínea japonesa que proponía que cuando tú reservas tu asiento pudieras saber si va a haber un niño, un bebé, para que no llore y no te moleste. Y te salía la carita al elegir el asiento. Claro, eso que tú propongas vulnerar los derechos de la intimidad del resto de los pacientes y que tú puedas seleccionar junto a quién quieres ir sentado y a quién no por razón de edad, que lo entiendo en ese sentido de es que un bebé llora y molesta. Ajá, pero ¿qué papel? ¿Cómo estamos viendo la infancia en esa sociedad? Si cambiamos esto y en vez de por razón de edad imaginamos cualquier otra razón de etnia, de religión, sería escandaloso. Entonces, desde la filosofía, una parte de los problemas a los que nos dedicamos es esto que subyace, que va más allá de lo legal y que tiene que ver con qué peso tiene la infancia, qué mensaje, de cómo vemos a los niños. O la violencia, ese es el más evidente. Yo no quiero entrar mucho en datos, pero solamente en más de 48 países está prohibido el uso del maltrato, del castigo físico a los niños. Y si miras la lista, no son los que esperarías, como bueno, este es el mundo desarrollado. Hay muchos países que entran en teoría en esa categoría y que no lo reconocen, no lo prohíben. Entonces, claro, habría que plantearse, si te imaginas otro segmento de población, al que tú le permitas que puedes vulnerar su integridad física, es decir, que puedes usar la violencia física, aunque sea un bofetón, aunque sea, para explicar algo, para cambiar su conducta, para castigar o para educar. Claro, sí, que sería incontebible pensarlo. Claro, no quiere decir, es que va a acabar muy traumatizado, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor normaliza la violencia. Pero, claro, yo veo más problemático, más que los dilemas entre, por ejemplo, autonomía parental, que esos son los dilemas básicos con los que estamos siempre con niños. Por un lado, la autonomía parental y por otro, el derecho de la infancia. Pero más allá de estos casos, desde luego, cómo crear un equilibrio entre sujetos de derechos, porque al final funciona el interés superior del menor, que básicamente es proteger los derechos del niño por encima de todo. Pero más allá de eso, creo que un gran problema es los bagajes culturales con los que funcionamos, porque realmente un niño ha sido visto como propiedad de los padres y como casi un anexo, un apéndice, una cosa que tienes, igual que tenías tus caballos y tus tierras, tienes tus hijos. Pero no como, esto es muy nuevo realmente. No hace ni un siglo, ni cien años que hemos empezado a verles como, es que son personas, que tienen una opinión, que tienen una, en fin. Quería aprovechar justo este punto, porque es un gran tema de las democracias liberales del siglo XXI. Bueno, muchos filósofos y filósofas están encargados de eso, que es la cuestión de la multiculturalidad, cómo ordenar sociedades multiculturales, como Químlica, por ejemplo, que podría ser más referente, y es interesantísimo pensarlo en el caso de la crianza. España es una sociedad multicultural, Argentina también, por tomar dos casos, de Occidente. ¿Cuáles son los desafíos que se dan en la filosofía, o en el derecho, en los fallos del día a día, cuando tenemos familias multiculturales, que evidentemente van a normalizar algunas prácticas con los niños, otras otras prácticas? ¿Cómo ordenamos eso, si es que se puede ordenar? Es que ese es uno de los grandes problemas, y no creo que se pueda resolver de una vez por todas, porque partimos de que estamos en sociedades pluralistas, y entendemos que no es que todo valga, sino que hay muchas maneras de hacer lo correcto, o hay una especie de un abanico, pero claro, un abanico que tiene unos límites. Entonces, yo creo que lo difícil es conseguir el equilibrio entre respetar el contexto y la cultura, y las distintas maneras de materializar un derecho, sin que eso implique una especie de felicidad subjetiva del tipo, esto es lo que yo conozco, yo estoy adaptado a, imagínate, a vivir entre ratas en un vertedero, y a lo mejor soy una niña nómada que no quiere estudiar, porque he normalizado esto, y claro, una cosa es el nivel de adaptación que tú tienes, porque el ser humano se adapta, y normaliza tanto las situaciones extremas, porque tienes que sobrevivir, pero claro, una cosa es adaptarte, y otra cosa es vulnerar los derechos de esa persona, o dicho de otra manera, una cosa es respetar ciertas diferencias culturales, pero no cuando esa diferencia cultural se coma la persona, o sea, utilizada de una manera un poco perversa, para conjuntar sus derechos, no sé si me estoy explicando, ahí creo que una de las herramientas teóricas que mejor funciona, es la que propusieron Nussbaum y Sen, el enfoque de las capacidades, porque es verdad que da una cierta apertura al contexto, es decir, tú materializa los derechos, como mejor te vengan el contexto en el que tú vives, y no es lo mismo vivir en el Ártico que vivir en el Caribe, y seguramente vas a necesitar unas competencias distintas, unas habilidades distintas, pero hay unos mínimos que todo ser humano necesita para tener una vida mínimamente digna, entonces creo que ahí funciona muy bien como para materializar ese mínimo de bienestar, esos bienes comunes, si quieres más usar ese lenguaje, que necesita todo ser humano para tener un mínimo de calidad de vida, y que en nombre de un derecho, por ejemplo, a la cultura, o un derecho a la religión, se vulneren los derechos de esas personas que forman parte de esa cultura, que es donde suele estar la trampa. Perfecto, perfecto. Y una pregunta sobre el enfoque de las capacidades, sobre todo la relación entre capacidades y recursos, bueno, es un tema ya bastante explorado en la filosofía, se me ocurre el siguiente ejemplo, decime si lo planteo bien, supongamos una familia en España, pero que viene de otra cultura, supongamos migrantes y demás, donde considera las leyes españolas que para que los niños de esas familias desarrollen sus capacidades, necesitan una suma de recursos, supongamos mayor, a aquellos que nacieron en familias españolas, porque necesitan más cosas, o conseguirlas de menor medida. Eso daría como resultado que ciertas familias obtengan, supongamos una suma de recursos, mayor a la que obtengan los niños nacidos de familias españolas. Yo no veo ningún problema en eso, al contrario, estaría muy bien. Primero, está bien el ejemplo que planteé, y segundo, lo consideraría justo ese escenario. Claro, el enfoque de las capacidades, lo que te dice es, no nos sirve solamente un enfoque centrado en recursos, porque nos perdemos parte de la película. Porque no es tanto qué tienes, sino qué puedes hacer con lo que tienes, qué derechos puedes materializar con esos recursos que tú tienes. Con lo cual, si tú tienes una enfermedad, o tienes, por ejemplo, cualquier tipo de desventaja, pues no conozco el idioma, porque soy un refugiado, con lo cual tengo que ir a las clases del idioma más ir al resto de mi vida normal, a las clases normales, o hacer los papeles para instalarme, etc. Lo que te dice esta teoría es que precisamente para hablar de justicia social tienes que tener en cuenta no solo los recursos, sino eso, qué te permiten hacer para ver realmente cuántos derechos tienes materializados, para que no se queden por el camino. Exacto. Otra cuestión que yo creo que es lo que tú planteas de fondo es, luego eso, cómo puede calar la sociedad o no. Estoy pensando en los medios, el que diga, es que han recibido tantos, ¿no? Sí, sí, los discursos xenófobos que están floreciendo por todo Occidente. Claro. Pero yo creo que eso se arregla o se cura con información y con educación. Por un lado, con educación, o sea, con información de qué recursos estamos hablando, de dónde vienen, porque muchas veces parece que es, nos quitan esto y es que a lo mejor ni siquiera van al mismo presupuesto, no va de la misma bolsa. Exacto. No te está quitando a ti directamente nada. Y luego una especie de educación y de empatía de entender que todos necesitamos tener un mínimo de tener nuestros derechos cubiertos y que hay desigualdades que de alguna manera con la teoría que cada uno quiera o con el concepto de distribución que cada uno quiera, pero de alguna manera eso se tiene que equilibrar. Exacto. No es justificable, digamos, conculcar derechos básicos de las personas. Y más en un contexto actual que tenemos instituciones supranacionales, tenemos acuerdos, tenemos, en teoría tenemos las herramientas para hacer esto más o menos bien. Exacto. Queríamos volver un poco a la parte más conceptual de los derechos de las infancias. Cuando comenzamos a estudiar cualquier teoría de los derechos, en particular derechos humanos, vemos que hay una correlación entre deberes y obligaciones alrededor de los derechos. Y se me ocurre, obviamente, que un niño no puede cumplir obligaciones o puede cumplirlas de una manera muy, muy parcial. ¿Cómo es entonces que se plantea esa relación si es que tiene lugar en la teoría del derecho de las infancias? Claro, es que los niños, lo que te decía anteriormente, son un sujeto de derechos muy peculiar. Por eso necesitan su propia carta de derechos o su propia convención. De hecho, tenemos la convención porque una convención te obliga. No es simplemente una declaración de intenciones, sino que implica una obligación mayor. El problema es eso que rompe con nuestros conceptos que suelen ser más dualistas entre sujeto y objeto, o eres cosa o eres persona, o eres sujeto o eres objeto. Claro, es que tú puedes tener un sujeto de derechos que tú les debes unos derechos como un bebé, pero claro, no hay reciprocidad. Esto se rompe y no pasa nada. Lo que pasa es que eso es estirar más el concepto de derecho quizás más clásico en el que pensábamos que las cuestiones éticas y de justicia son solamente común y igual, con aquel que te puede garantizar una reciprocidad. Pero pasa lo mismo cuando hablamos de derechos de los animales, por ejemplo, o de cualquier otro o en la tercera edad, es que a lo mejor una persona senil no va a poder respondernos ese sujeto autónomo, ciudadano que tenemos en la cabeza como ese sujeto ilustrado. Claro, pero eso no quiere decir que sea imposible. Es lo que te decía anteriormente. Tú puedes proteger precisamente porque sabes que tiene una situación, una vulnerabilidad radical distinta a la de un adulto, tanto por naturaleza, porque está en desarrollo sus capacidades, como culturalmente. Es decir, un niño es esencialmente vulnerable porque no decide ni con qué adultos interactúa, ni en qué barrio vive, ni a qué colegio va. Luego está totalmente aspensa, sus derechos están totalmente en nuestras manos. De ahí que necesiten mayor protección. Exacto. y yendo en este sentido de problemas filosóficos también muy característicos del derecho de las infancias, quería consultarte, es un tema muy complejo, así que para que lo desarrolles muy superficialmente, la cuestión de la autonomía en los niños, que siempre surgen los debates de derechos de los niños. Acá en Argentina, por ejemplo, hace unos años se dio la discusión de la Ley de Educación Sexual Integral, y gran parte de los argumentos a favor de esa ley era, bueno, porque los niños tienen que ser más autónomos y educar la autonomía, porque cuando nos demos nuestras propias leyes tenemos más información. ¿Cómo es la cuestión de la autonomía y niños? y yo estuve leyendo un poco desde el tema y me encontré con un concepto de autonomía progresiva, no estoy equivocado, si podías, sé que es muy denso filosóficamente, pero aunque sea en la superficie conceptualizar estas cuestiones. Claro, empezando por lo último, lo que pasa es que la realidad es gradual, en general, los procesos, tú vas madurando, vas desarrollándote, y nuestros conceptos son duales, nuestros conceptos son de todo o nada, o si eres una cosa o eres lo contrario, con lo cual ahí ya tenemos un problema, pero es un problema conceptual, que no tenemos unas herramientas adaptadas a la realidad, al sujeto, digamos que estás poniéndole un traje que no está diseñado para él, con lo cual, por algún lado va a fallar. Y luego, lo que decías de la autonomía, pues yo ahí veo dos grandes problemas, por un lado, que además los dos se pueden pervertir, por un lado, está bien reconocerles como sujetos de derechos la participación, es decir, su derecho a una voz, a ser escuchados, a que opinen en todo aquello que al final les va a afectar a su vida, que no sea una población silenciada, y si tú piensas socialmente, no sabemos qué piensan, quiere decir, los niños no se reúnen en lobbies, ni en grupos de presión, para decirte, tenemos esta reclamación, con lo cual, no sabemos cómo acceder a ellos, o no accedemos, aunque podríamos, pero por otro lado, creo que hay una especie de exigencia de autonomía, ¿cómo te diría yo esto? Digamos que la manera más fácil de resolverlo para nosotros es adultizarlos, es decirles, es verdad que, lo que quiero decir es que por un lado les exigimos que hay que ser autónomo para poder decidir tales situaciones, y siempre se responde, claro, tú a un adulto no le haces un test para ver realmente cuánto de maduro es, le das por hecho, y eso es cierto, y hay un nivel, digamos que el nivel de exigencia no es el mismo, y cuando uno pone una frontera siempre es arbitraria en cierto modo, porque eres maduro a los 18 o a los 19 y no eres maduro a los 16, pues dependerá de la persona, y eso es cierto, pero por otro lado, a mí me saltan las alarmas por un riesgo, un peligro de adultización, es decir, si la solución, lo que quiero decir es que no estaremos creando un problema por solucionar otro, si la solución pasa por darle voz a la infancia y entonces hacemos parlamentos de niños y que ya existen este tipo de experiencias de vamos a hacer consultas, a ver qué opinan los niños de este tema, o se habla, por ejemplo, del derecho al voto en la infancia, si vamos corriendo demasiado en ese sentido, al final nos estamos dejando por el camino, les estamos obligando a funcionar como adultos y les estamos cargando a lo mejor de unas responsabilidades que no tienen la madurez ni cognitiva ni emocional ni la experiencia y al final estamos a lo mejor creando otro escenario de manipulación, de vulnerabilidad, etcétera. Quiero decir, no nos estaremos dasando por el camino pues a lo mejor derechos o bienes específicos de la infancia como el juego o la inocencia o lo que queráis, quiero decir, se podrían hablar de más, por traerlos a nuestro contexto, al mundo adulto. Quizás hay otra manera de integrarles en la sociedad, de escucharles sin que pierdan algo por el camino. No sé si me he explicado. Ahí es donde veo yo el mayor dilema entre darles voz, es verdad que no son autónomos 100% y que siempre vamos a tenerlas de ganas y va a haber una simetría y en cualquier situación laboral cansada de pues a lo mejor es una manera de empoderar el que el niño pueda empezar a ir haciendo trabajos de cosas que le gustan o es una manera también de empoderar que tengan derecho al voto. Esa relación va a ser siempre asimétrica. Y a lo mejor un niño en ese momento lo que necesita es jugar y precisamente tener una especie de despreocupación propia de la infancia. Ese es, digamos, el péndulo en el que nos movemos y ahí hay debate. Sí, sí, el darle voz y el no adultizar a quien no es un adulto. no perderte por el camino en niño, no convertirle, te incluyo asimilándote a mí. Quizás el camino sea al revés, te incluyo pero necesito darte voz desde tu manera pues a través de dibujos, adaptándome a tu lenguaje pero sin ignorar que el adulto soy yo y que tengo más perspectiva que tú para saber los daños, las consecuencias que puede tener algo a largo plazo sin exigirte ser un adulto que no eres. Perfecto. Te quería consultar yendo en esta senda también de la autonomía que siempre es un concepto ineludible en filosofía. Hay en la literatura quizás algunas críticas bajantes quizás sobre la autonomía de los niños que son autores que digan bueno, los niños de autonomía poco y nada cuando sean mayores de edad ya veremos. Hay algunas posturas así o quizás sí pero no tan radicales yo en la actualidad no conozco tan radicales que digan los niños no son autónomos lo que te van a decir es que no son competentes y esto es cierto claro, no es un adulto su cerebro está en desarrollo y evidentemente no es competente pero la cuestión es la exigencia de la autonomía como un criterio básico para empezar a dialogar con el de enfrente o para reconocer al de enfrente es un poco adulto céntrico es como decir tienes que ser como yo para reconocerte no te puedo reconocer como eres es tener al final que asimilarlo a un concepto mayor es decir el niño se tiene que parecer al adulto claro creo que eso es un poco lo que hay de fondo porque lo otro nos es más problemático nos exige más esfuerzo sí, sí, sí un ejercicio de empatía mucho mayor claro y de pensar en tus derechos y en tus necesidades y en las del otro perfecto te quería consultar sé que no es tanto de la línea filosófica pero me pareció súper interesante cuando nombraste por ejemplo que hay foros así como hay parlamentos habría algo así como parlamentos de niños podrías comentarnos algunas instancias que tenemos los adultos quizás no del todo bien encaminadas pero que tenemos para conocer qué piensan los niños esto bueno dentro de la página de la ONU lo tenéis ahí dentro del Parlamento Europeo se han hecho experiencias de parlamentos entre comillas de niños y luego en España por ejemplo esto habría que ir ciudad por ciudad sí que hay municipios y pueblos que hacen ese tipo de experiencias que tienen una especie de asamblea de niños donde más o menos traducido a su lenguaje les presentan a discutir algún tema es una manera de que nosotros recabemos información a mí me parece bien siempre y cuando se mantenga en ese sentido no se cargue de responsabilidades lo que te dije anteriormente no sea al final que no se pervierta es como el derecho al voto pero claro luego cómo vas a informar al niño si tú realmente haces todo el proceso de adaptar la información digamos que todos estos procesos son muy bien intencionados pero hay que hacerlos todo durante todo el camino porque si no se puede quedar al final como una especie de comprobar lo que quiero encontrar perfecto y ahora es un debate de alguna manera es muy fácil por eso te decía anteriormente que son radicalmente vulnerables entonces es muy fácil manipular a un niño a que opine o esté más en un sitio o en otro perfecto volviendo ya a nuestro terreno que es la filosofía ya comentaste los problemas generales en torno al derecho de los niños y las niñas ¿cuáles son hoy en día hoy 2021 sé que tú estás organizando un workshop al respecto los problemas que más están acuciando a los filósofos que trabajan estos temas en el 2021 ya con un derecho internacional bastante robusto como comentaste con algunas cuestiones que en Occidente pareciera ser que ya están bastante afianzadas ¿cuáles son los problemas que se están discutiendo hoy en día o lo que preocupa a los teóricos? Pues a los que nos dedicamos a ética de la infancia yo creo que ahora mismo está surgiendo otro si pienso en casos concretos prácticos es todo el problema de internet de los derechos del niño el derecho a la intimidad el impacto de las redes sociales que al final estás teniendo unas relaciones parasociales es decir una relación donde tú estás un poco como con los famosos no es no es una relación de ida y vuelta y todo lo que tiene que ver con el auge de youtubers etcétera y la privacidad en el mundo ciber esa es una línea de casos aplicados luego lo que tú planteabas de los problemas culturales y si pienso en casos prácticos serían un poco los de siempre porque al final son los mismos problemas de abuso maltrato violencia por ejemplo hace unos años surgió el debate en Inglaterra de la llamada ley cenicienta que era una ley que simplemente venía a decir a reconocer el maltrato psicológico por sí solo cuando no confluye con otro tipo cuando no es consecuencia de otro tipo de maltrato y el debate se llevó por no pueden obligarme a querer a mis hijos a dar abrazos a mis hijos se están entrometiendo en algo privado era una cosa así entonces realmente son temas que en psicología en sociología se han tratado siempre y que desde la filosofía empezamos también a debatir qué hay de fondo qué entendemos qué entiende la sociedad por maltrato por qué reconoce una cosa así y otra no y a nivel conceptual más que a nivel de casos prácticos concretos o sea de discriminaciones clásicas quizás el otro gran tema es la idea de los bienes específicos de la infancia es decir qué cosas en esto trabaja Anka Anka Geauss con H intercalada ella creo que es la que más ha desarrollado este concepto sobre cuáles son estos bienes que no los puedes recuperar después no puedes es como las horas de sueño tú no puedes dormir todas las horas de la semana juntas y luego ya vivir todo es decir tienes un momento y aquello que no haces de niño y que no esos bienes que no disfrutas durante la infancia luego de adulto o ya no se recuperan o de hecho son patológicos por ejemplo la inocencia sexual o lo que te decía antes lo puedes traducir también a derechos el derecho un poco al juego a la despreocupación hay algunas cuestiones que son propias de una buena infancia que luego no se recuperan entonces este concepto que en el fondo viene de la idea de bienes comunes es otro de los hilos de los que se está tirando es súper interesante lo que comentás porque nos obliga a repensar mucho la teoría moral porque bueno uno cuando habla de derechos humanos o justicia transicional o histórica bueno apela siempre al conjunto de reparación y aquí por lo que veo el conjunto de reparación se complejiza muchísimo es compleja porque básicamente porque todos hemos sido niños entonces hay un problema en el que si tú reconoces que hay cosas que son injustas y que son un daño aunque en tu generación no estuviesen así reconocidas implica replantearte tu historia y eso o replantearte tu bagaje si eso pasa con el maltrato psicológico es que si esto también es un tipo de maltrato entonces ¿cómo tengo yo que replantearme los daños de generaciones previas? y porque tendemos a criminalizar es decir si esto es un daño si hay una epidemia silenciosa por ejemplo de abuso psicológico quiere decir que hay muchos verrugos y entonces castigas y el problema con los daños a los menores es que la gran parte ocurre en el entorno familiar son daños intrafamiliares y además son tus cuidadores normalmente con lo cual tampoco romper esa relación y criminalizar y entrar en las casas tampoco es una solución entonces es un terreno muy personal muy de arenas movedizas donde se juegan muchos pues claro muchas lealtades mucho bagaje familiar en fin y eso yo en los debates es lo que encuentro muchas veces más problemático claro claro te quería consultar también apelando a tus conocimientos en psicología cuando hablamos de adolescente estamos también hablando de niñez sí pero no o no pero sí cómo está la relación pues como siempre cuando se pone un límite conceptual algo que es gradual ya es problemático entonces oficialmente la convención de derechos del niño reconoce infancia hasta los 18 con lo cual los adolescentes también serían niños sería otra fase de la infancia en grandes rasgos o el que está la primera infancia el niño y luego el preadolescente y el adolescente pero bueno hay quien lo ve aparte quien entiende infancia solamente como esa primera infancia de todas maneras también es otra de las etapas problemáticas porque de nuevo ya es una persona con intereses con un propio discurso ya mucho más articulado que un niño de seis años y al mismo tiempo no es no es un adulto maduro con lo cual ahí vuelve a haber otro choque entre los derechos parentales y los derechos de ese menor perfecto sí sí es interesante porque cada concepto que conocemos cuando hablamos por lo que está este rato de entrevista cuando hablamos de la infancia se complica aún más eso es fascinante bueno les traerá dolores de cabeza a ustedes supongo yo espero no haberos dado mucho dolor de cabeza al contrario es sumamente clarificatorio y también te quería comentar que es algo que trato de hacer en las entrevistas el público de las entrevistas es básicamente estudiantes de grado quizás de máster en carreras como derechos ciencias políticas filosofía así que del otro lado hay sé que hay muchas muchas personas interesadas en orientar sus carreras a derechos del niño desde todos estos campos teóricos qué palabras tendrías para esas personas por qué dedicarse a estos temas pues porque me parece que dedicar tu tiempo a algo que puede generar situaciones más justas o puede aliviar situaciones injustas de alguna manera aunque sea incluso desde un nivel teórico creo que ya merece la pena y también diría que aunque parece que desde la filosofía es más lento y parece que no tenemos tanto impacto al final llega de repente un artículo que tú escribes sobre la integridad corporal en la infancia de repente lo recoge UNICEF en su informe sobre la mutilación genital de las niñas y parece que no pero vas creando un aparato conceptual para abordar problemas es verdad que no es un trabajo directo parece que tarda mucho en llegar los resultados pero creo que es un campo que merece la pena y que precisamente porque son un grupo de sujetos especialmente vulnerables si no trabajamos los adultos quedan no trabaja nadie lo que te decía anteriormente no van a reunirse los niños porque además un niño normaliza su situación tiene una especie de síndrome de Rapunzel es decir si tú no conoces otra cosa vivir en la torre no sé si el cuento lo conocéis o el cuento de Rapunzel claro si tú no has conocido otra cosa y los niños no conocen otra cosa porque son recién llegados lo que ellos viven les parece que es lo normal con lo cual jamás o al menos que alguien sea muy muy que tenga una gran iluminación pero necesitas de otros que que trabajen por mejorar y detectar cuestiones que son injustas así que me salió María absolutamente bueno Omar gracias por tu tiempo de verdad te agradecemos mucho y bueno ya para ir acabando siempre trato de preguntarle al entrevistado o en este caso entrevistada por más que una pregunta teórica por un anhelo supongamos que nos encontramos espero ya presencial en un tiempo y me decís mirá Santiago esto que hablamos hace un tiempo me preocupaba mucho por suerte está cambiando relativo a derechos de los niños ¿qué sería ese anhelo que te gustaría que cuando nos encontremos en unos años Salamanca, Madrid Buenos Aires digas bueno esto por suerte mejoró pues por un lado el reconocimiento social y luego todos los problemas de la visibilización de los problemas de salud mental que es otro de los problemas actuales sobre derechos de la infancia que más se trabaja cuando me preguntabas sí yo quizás eso el que el que por un lado haya un reconocimiento y una visibilización de los niños y que los problemas que no son visibles que no es violencia física evidente también tuvieran su reconocimiento porque si no creamos dobles victimizaciones y y es mucho más difícil al final sanar a tener una generación sana es decir yo intentaría acabar con esa pandemia silenciosa bueno Mar muchas gracias no me queda más que agradecerte espero que hayas disfrutado tanto tanto como yo y bueno quedará la entrevista para que todo el mundo pueda pueda verla gracias muchas gracias a vosotros gracias 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 gracias